¡Aplausos! 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 Vieras cómo duele perder el dolor cuando adiós te llevas mi corazón no sé si pueda volver a amar porque te di todo el amor que pude dar como la flor tanto amor tanto amor me diste tú que el mar y si yo me marchó yo sé perder pero ay como me duele ay como me duele ay como me duele yo sé perder pero ay como me duele yo sé yo sé que yo sé que yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé